Hola chicas, en el vídeo de hoy os he traído toda mi colección de pintauñas de Kiko tengo muchísimos pintauñas de esta marca, por eso quería hacer un vídeo especial para hablaros un poco de cómo son los pintauñas, de cómo su gama de colores, el precio, cómo funcionan y demás así que bueno, también quería preguntaros si estáis interesadas en ver toda mi colección de pintauñas estaba a punto de hacer un vídeo sobre toda mi colección pero pensé que a lo mejor no os interesaría ver todas mis pintauñas, quizás algunas marcas, otras marcas no por eso me encanté, más por los de Kiko pero bueno, si os apetece ver mi colección de pintauñas, pues dejadme algún comentario, dadle a me gusta a este vídeo y yo intentaré grabarlo de la forma más rápida posible y enseñaroslo, porque es que tengo muchísimos puedo llegar a tener... no sé, muchos no sé, yo tengo muchísimos y creo que sería interesante también pues verlos porque tengo muchas marcas, muchas variaciones y diferentes opiniones, por supuesto así que bueno, espero que os guste sobre todo este vídeo que es lo que vamos a hacer ahora y vamos a empezar para empezar deciros que los pintauñas de Kiko son uno de mis pintauñas favoritos no es mi favorito porque mi favorito es el de Essie pero sí que es verdad que muchas veces te cuesta tanto... te cuesta mucho pagar un precio tan elevado por un pintauñas no sé, eso es lo que me echa para atrás de Essie pero es verdad que los pintauñas son espectaculares aún así los pintauñas de Kiko también tienen una textura muy buena es decir, se mantiene muy bien en la uña no te... vamos, a mí me pueden durar hasta una semana más o menos y también, qué deciros, el precio ya es espectacular porque puedes encontrarlos hasta por un euro cincuenta que eso es baratísimo para la calidad que hay porque es verdad que muchas veces, por ejemplo, los pintauñas de Essie que también tengo varios, son precios muy, muy bajos no sé cuánto te costará menos de un euro o a lo mejor un euro y algo y no te dura ni tres días el pintauñas, eso es lo malo los pintauñas de Kiko te duran bastante te duran bastante tiempo y eso es un punto positivo otro punto positivo, aparte de la textura que ya hemos hablado antes también es la gama de colores tú cuando entras en Kiko y vas al stand de los pintauñas tienes una gama de colores enorme puedes elegir muchísimas tonalidades de rosas, de morados, de verdes y eso para mí es otro punto positivo, como ya he dicho antes porque... bueno, aparte de que a mí me hace comprarme más colores que ni siquiera necesito, es verdad que mirar diferentes colores de rosa mirar diferentes colores de verde eso pues te hace elegir cuál es el que más te gusta de todos porque no siempre te tiene que gustar ese verde te pueden gustar otros tipos de verdes y sobre todo, bueno, es... pues eso, la variación pero sí que es verdad que Essie no juega mucho con lo que es... colores atrevidos, por así decir tiene una gama de colores muy amplia porque tiene muchísimos colores diferentes pero, por ejemplo, varios rosas, varios tal pero no tiene colores como... no sé, rosa mezclado con azul, yo que sé un color diferente como lo que te puede mostrar Essie porque Essie tiene muchísimos colores que son únicos únicos de esa marca que yo nunca habría visto y eso, eso Kiko no lo tiene pero es verdad que pagas muy poco así que bueno, os voy a enseñar los pintauñas os voy a ir enseñando uno a uno los que tengo también he preparado un swatch he pintado uñas postizas con el color para que así lo podáis ver así veis la diferencia de cómo quedaría la uña porque muchas veces no es el mismo resultado de cómo aparece en el tubito de cómo queda la uña y nada, os voy a dar un pequeño comentario sobre cada uno y empezamos a enseñaros la colección es el 339 y es un color azul cielo es muy bonito pero a este color sí que necesitarías darle unas tres capas muchos de los pintauñas de Kiko sí que con dos capas es suficiente pero hay algunos otros que necesitas darle una más para que quede color perfecto y este es uno de ellos este es el 322 es un color beige oscuro y es muy bonito, es uno de mis favoritos bueno, no es color nude pero es un color carne muy oscuro este es el 228 y es un color rosa chicle muy potente y es precioso este es el color 376 es un color rosa palo es uno de mis favoritos siempre me lo pongo porque cuando no me apetece llevar colores exagerados me gusta tirar por estas tonalidades y este es uno de mis favoritos este es el 303 es un color nude oscuro o sea, un color piel oscuro con unos destellos plateados este es el color 295 es un azul cielo también oscuro, o sea, también parecido al otro pero muy muy oscuro y este es muy bonito también estos dos los saco igual porque son muy parecidos este es el 335 y es un color azul noche y luego este es el 336 y este es parecido es como un... es un color también azul noche pero este es más... no sé cómo explicaroslo pero mira si veis un poco la diferencia entre los colores muy bonitos luego estos también os reiréis son diferentes aunque parezcan exactamente iguales este es el 227 y es un color marrón oscuro y este es el 244 y es un color morado oscuro luego tengo este que es el 320 y es un color topo es uno también de mis pintagüños favoritos y me encanta este es el 283 es un rosa... es como un rosa muy intenso a lo mejor la cámara no lo pilla bien pero es un rosa muy intenso y no color chicle es más oscuro es como un rosa oscuro neón por así decirlo luego un poco mis variaciones mis colores que tengo de morados que ya los enseñé en mi vídeo de mis favoritos tengo este que es el 316 que es un moradito con un poco de rosa que queda precioso tengo este que es el 315 que es un morado oscuro muy bonito también es uno de mis favoritos y luego tengo este que es el 331 que es un color lila y este también necesitaría... es de los que necesita tres capas tengo este que es el 389 que es un color menta neón es uno de los colores que se puso muy de moda el año pasado y espero que este año seguramente volverá y yo de todas formas si no me lo voy a poner porque me encanta para verano cuando tienes la mano morena o el cuerpo moreno creo que queda espectacular este es el 281 y es un color coral es muy bonito no es mi coral favorito ya os lo enseñaré si lo queréis ver en mi colección de pintaguñas porque mi coral favorito es de Essie pero es un coral muy bonito luego este es el 271 y es un color transparente con purpurina que yo lo utilizo para aplicármelo por encima de otros colores para darle un toque diferente a esta uña por ejemplo o bueno darle algún tono diferente así en sí solo no me gusta porque es muy... es muy soso no me dice nada y ya por último tengo este que es el 240 que es un rojo intenso y es precioso es uno de mis rojos favoritos también os lo nombré mis favoritos pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado dejadme algún comentario diciendo cuál ha sido vuestro pintaguñas favorito o cuál es vuestro pintaguñas favorito de vuestra colección también si estáis interesadas en ver toda mi colección de maquillaje y bueno nos vemos en el próximo vídeo chao